Buenas tardes, es un gusto saludarles y platicarles acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando durante esta tarde a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital donde les iremos adelantando para este día el frente frío número 16 se seguirá desplazando sobre gran parte del norte y noreste del territorio mexicano para que vayan tomando sus previsiones. Pero qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando para los amigos del norte del país donde estamos viendo en Coahuila 25 grados, cielos parcialmente nubosos para que vayan tomando sus previsiones. Por otra parte, amigos de Durango con 21 grados, cielos totalmente despejados para ellos, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar durante esta tarde. Así que a tomar sus previsiones. Aquí tenemos inmediatamente en Chihuahua donde estamos viendo mínimas de 16 durante esta tarde, cielos parcialmente despejados. Sinaloa con 26 grados, cielos totalmente despejados para ellos. Por otra parte, amigos de Sonora, durante esta tarde 17 grados, cielos totalmente soleados. Baja California Sur con 22 grados, cielos parcialmente nubosos. Baja California con 25 grados, cielos parcialmente nublados. Vemos asimismo en Coahuila 25 grados. Amigos de Nuevo León durante esta tarde 27 grados, cielos parcialmente nublados. Y en Tamaulipas con temperaturas que llegarán a alcanzar los 30 grados. Y cielos totalmente despejados para ellos, muy buenos para dejar a un lado los paraguas. Ahora nosotros nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano donde les estaremos adelantando. Amigos de la Ciudad de México con 23 grados, cielos soleados. Querétaro con 24 grados, cielos totalmente despejados. Guanajuato con 22, 16 grados para Michoacán, 23 grados. También estamos viendo para Aguascalientes, cielos parcialmente nubosos. Jalisco con 24 grados, cielos nublados. Nayarit durante esta tarde estamos viendo con 24 grados, cielos totalmente soleados para ellos. Por otra parte, amigos de Hidalgo, 20 grados, 21 grados para Tlaxcala y 21 grados para los amigos de Puebla, además de cielos nublados para ellos. Y ahora sí, toca el turno de conocer qué es lo que depara en Yucatán donde estamos viendo mínimas que llegarán a descender hasta los 20 grados. Sin embargo, durante las siguientes horas llegarán a incrementar hasta los 31 grados. Cielos totalmente despejados y durante esta tarde nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Así que a dejar a un lado los paraguas. Para aquellos que nos ven y que nos siguen desde Campeche, conozcamos mínimas de 21, máximas que llegarán a incrementar hasta los 31 grados. Cielos parcialmente nubosos y nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Nos vamos a Quintana Roo, donde estamos conociendo durante esta tarde mínimas de 20, máximas oscilando ya en los 31 grados y nulas probabilidades en cuanto a las lluvias para aquellos que se encuentran o bien que se trasladan hacia Tabasco. Veamos mínimas de 21, máximas de 29 grados, cielos parcialmente nubosos para ellos. Finalmente, pero no menos importante, nos vamos a Veracruz, donde estamos viendo mínimas de 21, máximas que se prevé que durante las siguientes horas puedan llegar a incrementar hasta los 28 grados y cielos parcialmente nublados. Vemos que una vez más durante esta tarde Veracruz dejará a un lado los paraguas. Hasta aquí toda la información del clima. Se despide Bella Osorio y regreso contigo Ernesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!